La licenciatura en microbiología y química clínica de la UCR recibió la reacreditación por parte del sistema de acreditación de la educación superior, la cual se extenderá hasta noviembre del 2017. Nos tuvimos que adaptar al nuevo sistema de acreditación, fue totalmente diferente el primero, tenía más exigencias y más estándares y fue un poco complicado porque se tuvo que adaptar en la marcha. En Costa Rica actualmente hay 78 carreras acreditadas por Sinaes y 38 de ellas han sido reacreditadas. La UCR es la institución con más carreras acreditadas, pues cuenta con 23. Además, es la segunda con más carreras reacreditadas. La cifra asciende a 10. Una vez que se da este informe de autoavaluación, pares internacionales, dos pares internacionales expertos más un par nacional valoran si ese informe de autoavaluación realmente refleja la situación de la carrera y entonces generan un informe para el Consejo Nacional. Este consejo, ocho personas lo formamos, decidimos finalmente si la carrera es acreditable o no. Si decimos que es acreditable, como en el caso de microbiología, significa que la carrera cumple con altos estándares de calidad. En una actividad oficial celebrada el pasado 26 de marzo, la presidenta del Consejo Nacional de Acreditación, Sonia Marta Mora, entregó el certificado oficial de acreditación a Henry Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, quien lo trasladó a Fernando Chávez, decano de la Facultad de Microbiología. Finalmente, el certificado quedó en manos de María Isabel Victorias, representante de la comunidad de estudiantil. Si usted desea saber cuáles carreras en el país han sido acreditadas o reacreditadas, puede consultar la página en línea del SINAES, www.sinaes.ac.cr.